Bienvenidos al Canal Política, tu fuente de información y análisis para una democracia bien informada. En las noticias de hoy, desde el corregimiento La Loma, en Bojayá, municipio del Chocó, el presidente Gustavo Petro abordó la crítica situación de violencia que enfrenta ese departamento debido a la expansión del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocido como el Clan del Golfo. El mandatario subrayó la necesidad de combatir la criminalidad y recalcó que esta organización ilegal debe cesar sus actividades delictivas en el Chocó, un territorio que, según él mismo reconoció, han logrado ocupar. No se están deteniendo. La fuerza pública tiene la orden de detenerlos. El Chocó no es para la violencia. El río Atrato no es para exportar cocaína. Y los ríos en general del Chocó no son para ser destruidos por la minería ilegal del oro, para lo cual hay que titular a los pequeños mineros. Petro enfatizó que las extorsiones del Clan del Golfo, incluso a maestros, no pueden continuar. Afirmó que estos paramilitares están en crecimiento y que su expansión es inaceptable. Además, emitió una advertencia y una orden a los miembros de las fuerzas militares a la luz de las recientes investigaciones que vinculan a algunos integrantes de los cuerpos armados del Estado con grupos armados ilegales. No quiero ver en esos procesos de investigación que no hacemos nosotros oficiales de la Fuerza Pública en convivencia con el crimen. Es lo peor que nos puede pasar. El crimen tiene que ser destruido o se somete. Para eso está la Fiscalía, para eso hay mecanismos jurídicos para negociar incluso las posibilidades de dejar pacíficamente la actividad criminal o se destruye. ¿Y usted qué opina de las declaraciones del presidente Gustavo Petro? Los invitamos a suscribirse a este canal y dejar sus comentarios. Esto es Política, información clave para una democracia bien informada. ¡Gracias!